Como bien he sabido, en meses anteriores se presentaron, incluso en años anteriores ya había unos dos calces al lado derecho, en la parte hacia el sur, había dos calces que habían tenido ya algún signo de que había problemas en el puente. Pero nosotros detectamos hace unos seis o siete meses atrás unas fisuras que nos preocuparon y por eso desde el mes de octubre impedimos el paso por todas las investigaciones que se dieron muy amablemente por parte de la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SOAI. Dentro de los informes lo único que no había era que iba a colapsar el puente por sí mismo. Bendición de Dios, solo hubieron personas que se asustaron, que estuvieron muy cerca del colapso y visualmente la gente, los vecinos han manifestado que no habían personas andando en el momento que es colapso. Ha quedado como una de las resoluciones hasta el día de hoy en la tarde recabar toda la información técnica que se tiene generada ya, que se está en proceso, que fundamentará de acuerdo a los artículos hacia mi persona para poder declararle en emergencia. El día de mañana coordinaremos con el señor secretario del COE cantonal para que en una sesión asimismo del COE cantonal, con los informes del caso fundamentados del colapso del puente y la necesidad urgente de reponer ese cuarto puente que es el segundo de grande y de importancia para volver a trabajar. Que acabamos con el Consejo Municipal de aprobar el convenio marco que ya estuvo preparado los borradores con la Universidad de Cuenca. El convenio marco permite ya entrar a la Universidad de la SUAE para este convenio de construcción de los estudios. También hemos aprobado ya, me han autorizado la firma del convenio específico para que la Universidad de la SUAE sea quien haga los estudios integrales de este nuevo puente. En el momento que desalojemos todos los materiales que están hoy obstaculizando el normal paso del agua, yo creo que evitaremos que haya mayor envase del agua, por suerte, no está lloviendo estos dos o tres días. El puente colapsó desde su vida útil como desde el punto de vista estructural. Presentó grietas y fisuras que ya el puente se lo hacía prácticamente inservible. No existía una facilidad de poder realizar un tipo de fortalecimiento o de que el puente sea servible en alguna de sus partes. Al fracasar el estribo prácticamente fracasaba todo el puente. Se hizo los diagnósticos con la gente de la Universidad de la UPS, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de la SUAE, los consultores y todos llegaron a la conclusión que prácticamente el puente debía ser derribado y a su vez debía construirse un puente nuevo. El puente aproximadamente, algunos consultores nos dicen que está entre los 750 a un millón de dólares. Sí, estamos, nosotros ya realizamos un recorrido la semana anterior del puente de la calle Antonio Flor. Vimos que hay, aparte del desgaste de la calzada del puente, estamos viendo de manera estructural a ver si es que hoy con la gestión de riesgos también hacemos un análisis del tema de estribos y vigas para presentar un informe claro de lo que está ocurriendo. Inmediatamente se informó el señor gobernador, el señor presidente de la República ya sabe, por lo cual nosotros debemos hacer el informe y verificar en territorio cómo está la situación de los puentes en general para comunicar y de acuerdo a esto ver la posibilidad si el GAT de Girón se declara en emergencia o no.